Bienvenidos, bienvenidas a este primer torneo del Tesoro de San Genadio que hemos construido con la colaboración de la Concejalía del Medio Rural, con la colaboración de la Universidad de la UNED y con la colaboración de la Fundación Hospital de la Reina y gracias a ellos hemos podido o podremos ofreceros toda esta serie de oportunidades que tiene este torneo que no solamente es el juego del ajedrez. Os encontráis hoy aquí precisamente en este rincón, en este trocito del Ayuntamiento de Ponferrada, en nuestro querido Bierzo, en nuestra querida comarca del Bierzo, y no es un sitio cualquiera. Estamos en primer lugar en un edificio que gracias a la Fundación Hospital de la Reina se ha reconstruido y recuperado completamente prácticamente de las zarzas y del abandono absoluto que tenía este monasterio en su día importantísimo para todo el Bierzo y todo su entorno, pero es que además hemos tenido la visión para pretender precisamente acercar a la gente, a nuestro medio rural, a nuestros pueblos, de que se den cuenta ustedes de que estamos posiblemente en una zona donde ya en el siglo IX, por lo que se dice, ya se jugaba al ajedrez. Es decir, probablemente estas piezas de las que luego les darán una conferencia, seguramente sean de esa época y yo me aventuro incluso a decir que puede ser de los ajedreces más antiguos de Europa, en aquella época. Y hoy venimos aquí gracias a la idea, a la iniciativa que ha tenido precisamente la presidenta de Alzheimer Bierzo con su club de ajedrez, pues a rememorar también todos esos siglos donde se empezó a jugar aquí al ajedrez. Quiero decirles ya para concluir y no extenderme más, que estamos en la cuna, en el centro, en el epicentro, en el nacimiento, junto con Peñalba, de la Tebaida Berciana, que es precisamente esta zona donde entre Peñalba, Montes y todos estos valles, pues también se dio origen al monacato, seguramente más antiguo también de Europa. Para nosotros es un placer estar aquí y contribuir con un pequeño granulado de arena a esta actividad y a lo que implica de dinamizar el territorio y el desarrollo local. Comentar, ya lo dijo Ana Pilar, que después haremos con los acompañantes esa ruta guiada, a las 12 y en una sala que tenemos aquí arriba comienzan actividades complementarias en el marco de un curso de verano en el que estamos trabajando sobre experiencias de emprendimiento en el territorio. En ese marco, a la una, precisamente aquí haremos entrega del reconocimiento de emprendedor del año a una entidad que ha merecido este año este importante engalardón. Y el curso sigue, el curso sigue también por la tarde con un taller de apropiación social de unos proyectos que tenemos de puesta en valor del territorio con tecnologías y eso será a las siete. Bueno, en definitiva, es una oferta variada. Los que vais a estar concentrados con el ajedrez, pues estaréis centrados en esto, pero los acompañantes podrán también disfrutar de otras actividades. Muchas gracias. Me place mucho ver esto tan blanco y tan lleno de gentes, y gentes incluso tan jóvenes, y gentes incluso venidos más allá de nuestra comarca del Bierzo. Cuando comenzamos esta obra, ya se ha dicho aquí, aquí había árboles secos, había multitud de zarzas y ha supuesto un gran esfuerzo para el gobierno de la nación, y para el Hospital de la Reina hacer una inversión importante que sirva, entre otras cosas, para esto que estamos haciendo. Y también para venir a visitar el valle, y también para descansar por la noche, y también para disfrutar de la naturaleza, del emprendimiento y de la inteligencia. A la vez que, administrador de la Fundación, soy el cura del pueblo y del pueblo de Molina, y guardo bajo el mar la reliquia de San Genadio. Es decir, guardo ese primer juego de ajedrez con el que ya San Genadio, en el año 900 y pico, jugaba. No ha salido casi nunca de aquí, posiblemente una vez, con un seguro multitudinario, multimillonario, a Córdoba, a una exposición andalusí. Pero yo creo que alguna vez y pronto tendremos la posibilidad de verlo y de tocarlo. Bueno, desde Coalición por el Biorza apoyamos todo este tipo de iniciativas. Se pueden hacer torneos de ajedrez y se han hecho en muchas ciudades, pero en este entorno, en este enclave, posiblemente con el ajedrez más antiguo de Europa, que son los bolos de San Genadio del siglo IX, en la cuna de la Tebaida Berciana, con toda esta atmósfera de silencio que llama a la meditación. Yo creo que toda la gente que le gusta este mundo, este deporte, como así ha sido un éxito, llenando las 50 inscripciones que había para poder optar a los premios finales, yo creo que les va a gustar y van a repetir que es de lo que se trata. Nosotros al final lo que pretendemos es poner en valor nuestro patrimonio y hacerlo desde luego de una manera distinta, imaginativa, y, por supuesto, volviendo otra vez a nuestra filosofía, que es que, en este caso, en nuestro municipio, Ponferrada ha vivido durante mucho tiempo de todos estos pueblos, seamos ahora, desde el medio rural, los pueblos los que se acerquen precisamente al modo de vida de Ponferrada, a tener todas las prestaciones que tiene Ponferrada, todos los servicios que tiene Ponferrada. Como pedaño de Montes de Guadaldeza siempre sientes algo, una satisfacción enorme, porque estos eventos no se hacen en todos los lados, y basta que salgan en Montes, pues, lógicamente, nos llena de alegría a mí, como pedaño, y a todos los vecinos del pueblo de Montes. Qué bueno que a nosotros nos gustaría, de verdad, que esto se realizara año tras año, porque para un pueblo de Montes, un pueblo como Montes, así, pues, la verdad que sería un puntazo de la leche. Y, bueno, pues, no solamente este tipo, porque yo creo que este tipo de eventos, pues, atraen algún otro. Y la curiosidad, pues, siempre es buena, porque la gente siempre viene más, y cuando más venga la gente al pueblo, pues, mucho mejor, la verdad. Nosotros estamos encantados de que cuanto más venga la gente, mejor.